Frutas, frutas Peras y plátanos El sabor dulce te hace feliz Vamos amigos cantemos Sobre frutas alegres Hay manzanas, peras y plátanos El sabor dulce te hace feliz Vamos amigos cantemos Sobre frutas alegres Hay manzanas, peras y plátanos El sabor dulce te hace feliz Vamos amigos cantemos Sobre frutas alegres Hay manzanas, peras y plátanos